Pero oye, el profeta, el presidente Nelson, nos está hablando del futuro inmediato, del futuro que está por llegar. O sea, cuando el futuro nos alcance, pues, ¿no? Porque dice él, se está acabando el tiempo. Entonces, hermanos, el propuesto de revisar los grados de gloria es que nos demos cuenta que no alcanzaremos el más alto grado a menos que hagamos cuanto podemos en obedecer los convenios que ya dijimos que sí, pero observamos una cierta lentitud en ese progreso. Y el adversario está encantado de que no nos movamos siquiera. Entonces, el propuesto del programa es que entre todos nos ayudemos a ir adelante. Yo les quiero confesar que al hacer los análisis de las conferencias me he dado cuenta de las áreas donde yo personalmente necesito modificar. Y hay que hacerlo ya, porque además de que ya estoy viejillo, el tiempo se está acabando, ¿no? O sea, que por un lado, por viejillo, o sea, por el otro, que se acaba el tiempo, me traen acorralado, ¿no? Yo sé que ustedes están jóvenes y que, pues, piensan en otra dimensión, pero déjenme decirles que aunque no estén viejillos, el tiempo se está acabando y es urgente tomar ese documento. Le pusimos auditoría, tal vez le debíamos de haber puesto la senda de los convenios, ¿no? Pero la idea de eso es hacer una evaluación personal de dónde vamos, cómo vamos, porque sinceramente el tiempo se está acabando, hermanos. Y cuando nos demos cuenta, la aprobación habrá terminado. Y entonces no hay más tiempo para repetir las acciones. Ya no podremos decir en esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. Es ahora, como dijera el presidente mexicano Vicente Fox, es hoy, hoy hay que hacer las cosas. Por eso la insistencia y la repetición, a lo mejor ya le voy a cambiar el canal porque estos están repite y repite, se me hace que tomaron mucho bicarbonato, porque están repite y repite, pero no se deje sorprender por las ideas que el adversario infunde en cada uno de nosotros. La vida nos arroja a la rutina cotidiana siempre, por las ideas que vienen, por cómo estamos reaccionando, por el fútbol que va a pasar, por las telenovelas que debemos ver. Pero hermanos, necesitamos reflexionar en cuanto al tiempo y a las acciones que tenemos que tomar. Y vamos a ver ahorita en los análisis que estamos haciendo, por qué urge. Porque cuando venga el día, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor estamos en el celestial, ni siquiera terrestre. Óigame, no, me ahorcó. Eso no, no aspiramos a eso. Pero los esfuerzos del adversario con todos sus ángeles que andan a nuestro alrededor junto con los ángeles de Dios y le hablan a usted y usted tiene que decidir a quién seguir. Y aquí estamos Salvador y Ángel tratando de ayudar para que haya dos más vivos que nos estemos acoplando y haciendo equipo con ustedes para salir adelante. Porque sí queremos llegarnos, Salvador. ¿A dónde le tiramos? Le tiramos a la exaltación. Claro. Y vamos, hechos la mocha para la exaltación. Vamos rapidísimo para allá. Bueno.